Quisiera aprovechar el tránsito para este programa que hay ahora entre el nódulo norte de la luna y Urano, en Tauro. Quiero decir qué significa eso. Si acabamos de decir que Urano ha la vuelta alrededor del sol cada 84 años y marca unas épocas de revolución muy grandes, Urano ahora en Tauro se siente caído. Caído significa la humanidad caída. Caída es como estar en manos de los enemigos, así el enemigo sea el virus o lo que se fuere. Pero esa herradurita que conocemos con el nódulo norte de la luna que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 18 años y medio, es la primera vez en 84 años que acompaña a Urano en su trayectoria por Tauro. Y en ella estudiamos el futuro, como los pasos que vamos a dar, las nuevas personas que llegan a nuestra vida. Es muy importante tenerlo en la cuenta porque significa que se nos está viniendo una revolución en Tauro que tiene que ver con la economía de la cual voy a hacer un programa próximamente. El caos económico en el cual vamos a entrar a raíz de la carta astral de Estados Unidos que parece que maneja también la economía mundial, pero igualmente de la China que cada vez va a tomar más poder en la era de acuario. Recuerden que la era de acuario es regida por Urano y regge las comunidades, pero comunidades organizadas, no tanto comunidad zombis o comunidad chusma dormida, como diríamos. Y todos somos chusma en alguna forma, todos somos masa de alguna parte. Pues bien, ese Urano va a estar en conjunción con el nódulo norte de la luna hasta el 25 de abril del año, no, perdón, hasta julio del 2023. Pero Urano seguirá en Tauro hasta el 25 de abril del año 2026, produciendo una gran revolución en los conceptos humanitarios que tenga, valga la redundancia, si es que lo es, la humanidad. O sea, ahora tenemos que adquirir otros valores más humanos que como ocurrió con la revolución industrial, cuando lo que se vino al suelo fueron precisamente los valores humanos porque la comunidad, el obrero se volvió un engranaje más, una tuerca más de la maquinaria industrial sin ningún miramiento de moral o de ética, como dije hace un rato. Pues bien, si Urano es trabajos sociales, recursos humanos, la tecnología de todo lo que se nos viene ahora, los viajes espaciales, la ida a Marte, los laboratorios en el espacio, todo eso lo rige la era de Acuario. Obviamente, muchas cosas nosotros no las veremos desde este estuche carnal en el que estamos ahora. Esperamos o espero regresar con la mente mucho más abierta porque ese es el objetivo de Urano cuando está en conjunción al Nódulo Norte, que miremos nuestro futuro con una mente más universal. Recuerden que les he dicho que tenemos tres mentes en el Zodíaco. La de Mercurio, que es la personal con la que nos entrenan para vivir aquí. La de Júpiter, que es la mente superior que nos hace pensar cosas que mi mamá ni la profesora o el profesor me dijeron. Y la mente universal, que es la de Urano, que es en donde están todas las respuestas como en ese famoso registro acáchico del cual hago tantas cartas que ustedes piden por correo. que nos involucra en el universo entero donde el eterno ahora es una manifestación de lo que nosotros somos, una energía en constante transformación. Porque, como dice el dicho, lo único cierto es el cambio. Lo que no está en una constante transformación es porque está muerto. Hasta una piedra que ustedes vean o un tronco que ustedes vean, si vuelven en unos años, ya no es la misma. Bien, esa conjunción del Nódulo Norte con Urano nos está sirviendo a todos para hacer un cambio de perspectiva hacia el futuro. Ojalá lo más pronto posible de aquí a julio del 2023. Pero al menos tenemos la posibilidad de aquí al 25 de abril del año 2026 los signos de tierra Tauro, Virgo y Capricornio, que somos los primeros beneficiados, especialmente Virgo y Capricornio, porque en Tauro ya sabemos que Urano se cae. Entonces, hay que tener cierto cuidado con las finanzas, no porque nos vaya a ir mal en ellas, sino porque las tenemos que invertir de otra manera. Y si es en Tauro, es invertirle en la tierra misma, porque Tauro es el primer signo de tierra. Todo lo que tenga que ver con bienes, raíces, fincas. Hoy lo importante es la alimentación, porque el tema de la alimentación lo rige Tauro. Al fin y al cabo, la primera vaca lechera que ustedes tuvieron fue su mamá, de la que mamaron hasta que ella ya le salió a ustedes los dientes y ella dijo, quítemos a este pequeño tiburón que me está lastimando. Eso es lo que significa Tauro. Volver a la tierra, pero de una forma más orgánica, natural, con tecnología. Urano rige eso cuando está en Tauro. Al menos le sacamos un buen producto a la tierra volviendo a la base. Y yo que vivo en comunidades indígenas, sí que comprendo eso. Ahora que fue la pandemia, hasta los mismos indígenas tuvieron que volver a la huerta porque se habían acostumbrado que cogían el café y con el café compraban todo. Como ya todo se encareció o no todo volvía al pueblo, pues entonces a volver a sembrar otra vez. Eso es un mensaje que todos deberíamos tener en la cuenta. Hasta en las ciudades deberían implementar grupos humanos, urano, un futuro, donde en un barrio o en una localidad dejaran unos buenos lotes para que todos fueran a cultivar ahí. ¿No les parece que esa es una magnífica revolución industrial y tecnológica para que podamos tener la alimentación en el barrio, en la cuadra, como lo queramos llamar? Si volvemos a eso, pues le estamos dando un buen uso al futuro de la mente universal que nos está diciendo que hay que volverle a dar a la tierra el valor que le corresponde. Pues bien, ese urano en conjunción con el nódulo norte también va a favorecer todo lo que tenga que ver con cáncer y con piscis. Con cáncer porque piscis es agua y tauro es tierra. Ahora, precisamente si tenemos una tierrita con buena tierra y buen agua, pues producimos, somos productivos. Y cáncer es el signo de los pechos maternos. Cuando ustedes nacieron lo que les interesaba era que esa señora tuviera los pechos maternos llenos. Pues bien, la tierra nos va a ayudar si nosotros la hacemos con amor. Y ya regreso.